Ay, mira, te pon tú aquí, barrenderita. Por eso es que hay que estudiar para no ser tan estúpida en la vida. Yo creo que ni plata tenía para estudiar. Ay, qué pesado. No, pues es que mirele esa pinta de pobre. Es que huele a pobre horrible, gabe. Señoritas, qué pena con ustedes, pero yo no les estoy haciendo nada. No entiendo por qué me faltan al respeto de esa manera. ¿Cómo? ¿Usted quién se cree para hablarnos a nosotras así, conchuda descarada? Atrevida. Más bien, siga barriendo a ver si le dan más platica para que se ponga a estudiar. Se pague un porcento. Buenas. Ay, mi niña, me voy a empezar, pero es que mira que ya la vacante deseadora ya está ocupada. Yo te quitaron el puesto, mi amor. Me respetan, yo vengo a una entrevista de trabajo. No, pero mira, no es tan iluso. ¿Usted cree que le van a dar el trabajo? Sí. Ay, no, es que mea, ¿le estás ligra? ¿Dónde compró esa ropa acá? Sí, ay, ese collar. Ay, es que estas vacabondas de hoy en día, yo no sé. Ay, es que ya lo respetan, perdieron el respeto. Bueno, señoritas, me presento, mi nombre es Pedro, yo soy el gerente de esa empresa. Quiero decirles y recalcarles que todo lo que hagan va a ser puntuado y va a ser, bueno, va a tener como importancia a la hora de escoger quién se gana el puesto, ¿verdad? Y pues nada, les comento, el día de hoy vamos a hacer algunas pruebas físicas, nos vamos a trasladar a otro complejo donde pues ya van a hacer todas las pruebas, cada prueba pues les da un punto. Pues como les digo, todo eso va a ser como calificado, ¿verdad? Pues nada, no sobra decirles que otras situaciones sigo achornosa, no quiero que se repita, muchas gracias y pues que lastimosamente si empezaste con el pie izquierdo, ¿ok? La entrevista. Pues eso, por favor, para trasladarnos, gracias. Tú por favor acompáñanos por si necesito algo, ¿vale? Bueno, señoritas, la siguiente prueba pues es una prueba de resistencia, yo les contabilizaré de tres a cinco minutos, ya iré viendo cuántas siedad y vueltas pueden realizar. La que más siedad y vueltas haga, pues obviamente se lleva el punto de esta prueba, ¿no? Y pues nada, básicamente es eso, recuerden por favor, todo va a ser calificable, todo lo que hagan, la actitud de las tres, absolutamente todo. Entonces, pues espérenme aquí por favor, esperen a mis indicaciones, yo ya les diré cuándo se lanzan a la piscina, voy a hacer una llamada que necesito hacerla. Leticia, por favor, encárgate de las niñas, por favor. Y nada, ya ven, ¿ok? Mira lo que hay en la piscina. Mira. Señoritas, creo que dejé muy claro que nada de juegos y que esperaran a mis indicaciones, ¿verdad o no? Yo sé que está haciendo mucho calor, pero por favor esperen a mis indicaciones, ¿saben qué? Vamos a pasar a la siguiente prueba, ustedes dos tienen los puntos y usted señorita claramente no va a tener ningún punto, ¿ok? A la próxima espero, por favor, más orden, gracias. ¿Qué esperan? Síganme, por favor. Bueno señorita, las traje aquí, esta es una de las canchas de nuestro complejo deportivo, uno de tantos que tenemos en toda la ciudad. Como pueden ver, es muy grande, es muy extenso, así que la exigencia para el puesto al que ustedes están aspirando es muy grande. El siguiente ejercicio es muy sencillo, tenme acá por favor, Leti. Hay unos huevos en el piso, como pueden ver, simplemente van a hacer la posición de una flexión de pecho, lo más también conocido como plancha. Se van a quedar ahí durante un minuto. Ya les voy a hacer la demostración, es muy sencillo, la verdad. Simplemente bajan hasta acá. Y así pues durante un minuto, ¿verdad? Y pues si se caen, ¿qué va a pasar? Se rompe el huevo. En estos momentos pues yo tengo que responder un mensaje de un negocio que tengo que cerrar, así que mi compañera Leticia las va a poner atención y las va solamente cronometrar. Ay, ay, qué pena. Es que tengo una duda. No entiendo por qué la seadora, que obviamente nunca ha pisado un gimnasio, porque mírela, o sea, es cuerpo de nevera, parece una ballena. Liberaron a Willy. Pues o sea, ay, qué pena, pues es que no entiendo ella como por qué nos tienen que poner cuidado. No puede ser tú que se nota que tú sí sabes del tema. Señorita, mis decisiones son mis decisiones. Si no está a gusto con ellas, bien puedo se puede largar. ¿Listo? ¿Nada más? Está bien, tocará. Ok, con permiso, comience. Metida. Esa cara, vea. No quería tener este cuerpo. Ay, jamás. ¿Qué tal? Gachese pues, boba. Ay, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Qué son eso? Ay, llegó la cuerponevera, metida. Bien, pavosa, póngase a limpiar. Ay, barrendera. Venga, ¿qué rayos se está pasando aquí? Ay, pues, este inservible que no sabe hacer de una plancha. Venga, señorita, ¿cuántas veces tengo que decirle que no vino a jugar? Vino fue a trabajar, entonces. No fui yo, fueron ellas. ¿Qué? Ya no me aguanto esta pendejada. Simplemente se acaba acá la prueba. Ustedes tienen otro punto más. Usted, señorita, en serio, ponga de las pilas, por favor. Ay, Dios mío. Pásame, por favor, esto. Ya vámonos para la última prueba. Vámonos. Buenas, señoritas, ya vamos para el tercer ejercicio. Uy, por madre, me está pegando fuerte el sol. Tenme acá. Tenme un favor, cómprame. No, 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 no. Don Pedro, don Pedro, don Pedro, don Pedro, don Pedro está bien. ¡Llamo una ambulancia, llame una ambulancia! Yo sé primero de los niños, don Pedro. ¿Cómo así? ¿Llamo una ambulancia o algo? Pedro, ¿y ustedes qué? ¡Parte víboras! Ay, ¿cómo que víboras? Es que a nosotros no nos gusta lidiar con enfermos. Ay, verdad, metida. No, yo creo que mejor dejemos esta entrevista para otro día. Sería lo mejor si terminemos por hoy. Ay, ¿qué? Pedro. Pedro, ¿está bien? Ay, esa lambona. Sí, creo que salió bien mi actuación, la verdad. Excelente idea yo, Pedro. ¿Qué? Pero ¿cuál es este circo? ¿En serio? ¿Circo? Circo es el de ustedes, que se comportan como un par de víboras. ¡Qué falta de humanidad es la que ustedes tienen, eh, Ave María! Ay, ¿qué sale esta barrentera? ¿Cómo nos ha hablado? Esta mosquita muerta, se no es nadie en la vida. No, gorda, asquerosa, metida, 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 para mí es un placer presentarme. Yo soy Leticia Montalvo, soy la dueña de toda la cadena de clubs y definitivamente esta fue la mejor idea que pudimos tener con mis socios. Porque es que esta clase de personas no pueden robar con nosotros, gente de quinta, sin valores, sin respeto, sin moral, hijas de lecho a ratas. ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Que no las vi? Se me largan ya de acá. Se me largan ya de acá. ¡Te callas! ¡Te callas que no me interesa! Se me largan ya, las vi. Y me pasan, por favor, la billetera. Todo esto tiene una explicación, por favor. Me pasan, por favor, el dinerito en mi billetera, muchas gracias. Estábamos jugando. Te callas. ¡Se me largan! ¡Uy, Dios mío! ¡Pero y pues, y pues! ¡Ay, hermosa, ven! Ven. Ay, mira, qué pena hacerte pasar por todo lo que pasaste. Yo me di cuenta qué clase de personas son esas mujeres y cómo te trataron de mal, pero simplemente quería asegurarme de contratar a la mejor empleada para nuestra empresa. Y tú demostraste que tienes unos valores, una moral y todo increíble. Créeme que Leticia y yo estamos muy, muy orgullosos de ti. Realmente encontramos a la persona idónea. Y, nada, creo que sobra decir que... Esta suya está... ¡Ay, no! ¡Ay, no, doña Leticia! ¡Ay, gracias, gracias! ¡No lo voy a disfrutar! ¡Gracias a usted! ¡Gracias a usted! ¡Cuidado con el huevo! ¡Cuidado con el huevito! El corazón no miente. Tarde o temprano muestra quién eres en verdad. Estas dos mujeres pensaron que se saldrían con la suya. Pero la honestidad y la solidaridad de Daniela le ayudó a destacar y conseguir el trabajo. Y ahora se aplicamos a 對不對 de nuevo. ¡Gracias a usted! Gracias.